Tenemos más. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red pronóstico que la lluvia incrementará a partir de este miércoles. Debido al ingreso de una onda del este que puede causar desastres en comunidades vulnerables. Las lluvias que se han hecho presentes en los últimos días han dejado 8.162 personas afectadas a causa de inundaciones, derrumbes y desbordes de los ríos. El río Platanitos, ubicado en la aldea San Inés de San Miguel Petapa, dejó 26 viviendas dañadas, así como 130 personas afectadas por el ingreso de aguas negras a sus inmuebles. Tuvimos una condición generada por el río Platanitos la tarde del día sábado. La comunidad de Santa Inés Petapa resultó afectada. Ahí se contabilizan hasta este momento alrededor de 130 personas que resultaron afectadas y hablamos también de 26 viviendas con daños entre leves y moderados debido a esta situación. La Conred se encuentra en alerta amarilla institucional, que implica monitoreos de las condiciones climáticas por un sistema de baja presión en el Pacífico del país. Se espera que mañana ingrese una onda del este que generará condiciones de bastante lluvia a partir del miércoles en territorio guatemalteco. Mantenemos una alerta amarilla a nivel institucional, estamos monitoreando las condiciones en el país, tenemos un sistema de baja presión que está ubicado en el Pacífico de Guatemala y aunado a esto para el día martes espera el ingreso de una onda del este. Esto va a generar que tengamos condiciones de bastante lluvia a partir del día miércoles y jueves en el territorio guatemalteco. De León recomienda a la población a tomar en cuenta las condiciones de lluvia para que planifiquen sus actividades y si habitan en áreas consideradas en riesgo, que tomen en cuenta las acciones de evacuación en el momento que sea necesario. Por unas elecciones en paz, David Sanchinelli y Jorge Hernández. Y todo indica que el presidente Otto Pérez Molina aprovechó el desbordamiento del río Platanitos en San Miguel Petapa para llevar bolsas seguras a los damnificados y promocionar al candidato alcalde del partido oficial. Durante el fin de semana, varias casas sufrieron daños por las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento del río Platanitos en San Miguel Petapa. La Conrad llegó al lugar para evacuar a las familias afectadas y el presidente Otto Pérez Molina no desaprovechó la oportunidad para visitar el área y entregar ayuda social. Además, lo acompañaba el candidato alcalde del partido patriota, Maydor Morales. Esto quedó evidenciado en un video y fotografías compartidas por usuarios de redes sociales. Con esta acción, el presidente Pérez viola la ley, pues desde la convocatoria a las elecciones tiene prohibido aparecer en actos públicos promocionando obras. Ahora la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral investiga los hechos. Está prohibido que él realice actos públicos promocionando sus obras o mucho menos acompañando o haciéndose acompañar a algún candidato del partido oficial. Es decir, por orden constitucional, tanto el vicepresidente como el presidente tienen estrictamente prohibido, igual los alcaldes, igual los diputados, realizar promoción de las obras que están realizando. No solamente está en la Constitución Política de la República, sino que también está refrendado en el decreto de convocatoria 1-2015. El vocero de la presidencia negó los hechos e indicó que el presidente únicamente llegó a evaluar el área afectada, aunque en las imágenes se observa la entrega de la bolsa segura. El presidente no entregó bolsas. El presidente fue a ver la situación de las personas que habían tenido problemas con inundación en sus casas. Y él acompañó al director de Conred y el ministro de Desarrollo tenía contemplado la programación de entrega de bolsa. Eso es lo que yo le puedo informar. Ahora el Tribunal Supremo Electoral debe emitir un informe con el que podría sancionar económicamente al Partido Patriota, mientras la Contraloría deberá verificar que no se utilicen fondos públicos para fines proselitistas. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noem Medina. Algunos con mucha agua, otros con muy poca. Vecinos de San Jacinto y Misco padecen escasez de agua. Debido a esto tomaron medidas y salieron a manifestar su descontento, exigiendo que se normalice este servicio. Desde el pasado martes, los vecinos de San Jacinto, en la zona 10 de Misco, padecen la falta de agua. El pozo que los abastece dejó de funcionar por falta de mantenimiento. Anteriormente contaban con tres pozos, pero desde que empezó la administración de Otto Pérez Leal en el 2012, dejaron de funcionar los otros dos. Aseguran que el servicio siempre ha sido irregular, ya que anteriormente sectorizaban el abastecimiento, pero que ahora no cae ni una sola gota. Técnicos enviados de la municipalidad aseguran que están trabajando en el caso y prometieron que el servicio sería restablecido. Sin embargo, hasta ayer seguía suspendido. Ahora que no tuvimos agua, estuvimos pidiendo pipas. Ayer nos vinieron a dejar dos pipas y un tonel nos daban a cada casa. Pero solo hay poquitas casas que dieron aquí en San Jacinto. Como él está diciendo que hay agua todo, ahora que él está aquí, hay más agua. Y eso es mentira, porque no hay agua. Nosotros solo medio día tenemos agua y pagamos 100 que exhalos. La única alternativa de los vecinos fue salir a manifestar su descontento, esperando una pronta resolución a su problema. Tenemos tres pozos, pagamos puntualmente. Por favor, solicitamos que nos apoyen en este momento, porque no podemos subsistir sin el agua. Por unas elecciones en paz, María José Mancilla y José Orellana. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. El servicio meteorológico del INCIBU me informa que continúan con el monitoreo de influencia de un sistema de baja presión o inestabilidad que se localiza en todo el Océano Pacífico Centroamericano. Asimismo, se prevé el acercamiento de una onda del este para mañana martes. Así que estas condiciones son favorables para que continúen los nublados parciales a totales, acompañados de lloviznas, lluvias y actividad eléctrica sobre el territorio nacional. Los acumulados más importantes se han registrado en la Boca Costa, en el suroccidente, al centro del país. Esto debido al lento movimiento de estos sistemas hacia las costas de México. No se descarta que este sistema de baja presión pueda fortalecerse a una depresión tropical durante los siguientes días. Sin embargo, pues vamos a continuar con esta inestabilidad que va a generar humedad sobre el territorio guatemalteco y esto favorece a la presencia de lluvias hacia el final de la tarde o comienzos de la noche en todos los departamentos del país, siendo mucho más fuertes en la costa sur hacia el centro de Guatemala, incluyendo la ciudad. Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas. Meseta central y occidental al mediodía se encontrarán entre los 22 a los 25 grados centígrados, mínimas de 10 grados durante la noche en Quetzaltenango y en Totonicapán. La costa sur podría mantenerse entre los 23 a los 33 grados. Chiquimulizacapa entre los 24 y los 34. La costa de Jutiapa sube a los 33 grados. Entre los 25 o 26 grados podrían encontrarse las verapaces y con 29 grados el departamento de Izabal. Las condiciones generales del clima para los siguientes tres días en el valle de la ciudad de Guatemala. Cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias. Cielos totalmente nublados. Esto para mañana martes y el día miércoles. La temperatura podría alcanzar los 25 grados centígrados al filo del mediodía. Esto es hoy en el informe del clima. Que tengan muy buena noche. Les saludó Marisol Padilla. En más información esta noche, la Cámara Guatemalteca de la Construcción se queja de la parálisis en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en los procesos para las licencias. Algo que es aceptado por dicho ministerio. La Cámara Guatemalteca de la Construcción en conferencia de prensa reportó que hay 131 expedientes de construcción solo de la Municipalidad de Guatemala, a los que les hace falta la licencia de impacto ambiental, por lo que exigen al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que agilice los procesos y emita un dictamen. El Ministerio de Ambiente mantiene una presa enorme de proyectos para aprobación de estudios de evaluación ambiental que actualmente tiene detenido más de 1.1 millones de metros cuadrados de construcción tan solo en la Municipalidad de Guatemala, entorpeciendo así nuestra participación en la economía con la pérdida de miles de plazas de trabajo y los pagos de impuestos que esto implica. No busca de ninguna manera el incumplimiento de las normativas ambientales en las construcciones. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente indicó que recibe entre 30 y 40 expedientes al día y que hasta el momento 1.350 expedientes están en proceso y que cuentan con 35 técnicos. No dejan de tener razón. Nosotros hemos llegado a conclusiones dentro del Ministerio que para poder resolver un instrumento en promedio, porque hay instrumentos dependiendo de la categoría que en 24 horas están listos. Lo que pasa es que estamos hablando de Cámara de Construcción, cuyos proyectos son B1 o B2. Estos son de moderado a alto impacto y de bajo a moderado impacto. Eso quiere decir que requieren mayor análisis. Entre los proyectos hay edificios, comercios y proyectos los que el análisis de impacto ambiental son más tardados, resaltó el viceministro. Dentro de las medidas que se han tomado es que el Ministerio recién aprobó una nueva normativa que va a permitir agilizar estos instrumentos. Monterroso justificó que cuenta con 176 millones del presupuesto y que entre el 75% y 80% correspondía a salarios. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Relator para la libertad de expresión en la OEA llega a Guatemala preocupado por agresiones a periodistas. Con esto volvemos. No se vayan.